hola mi gente que tal como están espero que se encuentren bien estoy aquí hoy dios mío acabo de despertar de una siesta hace un rato y tengo que encontrar mi backpack hola oh no aquí uh me voy a ir oh ¿qué te haces? no! me vea es un ¿dónde está? ¿dónde está? oh encontré sí ¡It was a pinny! ¡Oh, ok! ¡Oh, you're rich! ¡It was a pinny! ¡You're rich! ¡It was on my foot! ¡You're rich! ¡I ain't rich! Ok, ¿where does she put my backpack? Let me see. Where's my backpack? ¡No, my brother! No, 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 no . ¿Crees que chocó? Chocó ¡Oh, no! ¿Puedo ir a mi backpack? ¿Puedo ir a mi backpack? ¿Dónde mi backpack? ¿Puedo ir a mi backpack? ¿Qué Carla? ¿Nio mío? ¿Dónde está mi backpack? No. Oh, pretty chair. ¿Dónde está mi backpack? ¿Vocí? Oh, well. I'll find it later. Oh, cold. La luz que sobra en mi atardecer. Hoy en el diario vuelve a renacer. Eres de mi vida tú mi bendición. De mi repertorio mi mejor canción. Eres tú mi fruta preferida. Eres tú la vida de mi vida. Eres tú la vida de mi vida. Yes, I love this song a little too much. Well, sounds like somebody was trying to reach me on Messenger. But, uh, that's okay, though. You know, with me, I honestly prefer voice messaging, in a sense, more than I do... I mean, yes, I like talking on the phone. But, I usually don't talk on the phone to people unless I've heard their voice first. Um, so... So, yeah, that's, uh, that's pretty much what that is. But, yeah, I was just chilling out in my god sister's room, listening to piano music, and then I got sleepy, and I went to sleep. Fell asleep, and I am wide awake, and ready to go home. Literally. So, uh, but, uh, other than that, I'm not really doing much right now. Just chilling. Probably gonna have to clip my... Ooh, lord. I'm gonna clip my toenails here soon, y'all. Cause they are... Ooh, what? Ooh, boy. Oh, no, 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 no. They are terrible. But, uh... Ooh. Oh, yeah. Oh, I still tried to wake up. Mm. So, anyways, what is, uh... What is everybody up to?